Cuando por primera vez el máximo galardón de las letras mundiales fue concedido a un cantante, Bob Dylan, se abrió un interesante debate sobre si era el primer novel moderno o por el contrario suponía volver a los más profundos orígenes de la literatura, premiar aquellas historias cantadas como la Odisea de Homero. Los viajes de Ulises, rey de Ítaca, se consideran como el primer gran libro religioso aparte de todos los tiempos con presencia especial en Ceuta. A la hoy Ciudad Autónoma no solo la mencionan a algunos de los mejores intelectos de la Grecia clásica, también es una de las columnas de Hércules y Nido de los Amoríos entre Ulises y Calipso o Circe, según la versión consultada. Esto ha servido de inspiración para que en los últimos años el callejero ceutí se vaya cubriendo de estatuas que hacen mención al pasado clásico de la ciudad. Responsable de su elaboración es Jirés Serrán, escultor nacido en Ceuta y que desde su adolescencia lleva recorriendo el mundo. Poder no vivir, sino sobrevivir en una ciudad tan grande como Nueva York, un chico tan joven, y competir, competir en el mundo del arte, en el mundo de la antropología, y me costó mucho, mucho trabajo, mucho esfuerzo, muchas horas, muchas horas de trabajo. Y en esa vivencia es cuando sientes fuera de tu familia, fuera de tu ciudad, fuera de los tuyos, de tus amigos, es cuando sientes una gran nostalgia de tu tierra, de tus raíces, de tu ciudad, en mi caso Ceuta. Serrán considera que la historia puede ser también un motor para que Ceuta se conozca en todo el planeta. Y que se puede, toda esa historia, toda esa parte de sentirnos orgullosos, se puede explotar, que el comercio lo puede explotar, que la economía puede reforzarse, que al igual que en Florencia van 16 millones de personas, o a la isla de Santorini, a la isla de Rodas y al Partenón, a Roma, o a la Alhambra de Granada, que van millones de personas, o a ver al Gaudi de la Catedral de Barcelona, o a la Giralda de Sevilla, ese turismo cultural, esas personas que van interesadas con su familia, con sus hijos, a estos puntos para aprender historia, para aprender cultura, ese es el turista que hay que traer a la ciudad. El escultor, que pasará los primeros meses del año exponiendo en China o Estados Unidos, dos países en los que reside habitualmente, cree que Ceuta debe ser considerada como una segunda madre entroncando esto con la línea de pensamiento que aprendió en las reservas indias en las que pasó parte de su vida.